No sé qué hacer, le pregunte su nombre y muchas cosas más. El lunes con fracaso no vino ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo le encontré. Así como es a nuestro amor en primavera, cuando las cosas de los dos son como serían. Ahora solo me pregunto, quizás me quieran y nada más que repetir. Tu nombre sea, entramos juntos a la iglesia. Por el pez en la gran, para que el Dios desde el altar nos bendigerá. Ahora el tiempo nos dirá que yo no sé grabar ¿Cómo separaremos más que Dios confiará a incendiar? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!